No debemos de ir al frente como lo hicimos contra Costa Rica rumbo a Alemania 2006, pero no debemos desmayar ni recordar nuestras malas actuaciones, no es momento de relajarse, no es momento de bajar la guardia y mucho menos creer que todo lo tenemos ganado. Al contrario, debemos fortalecernos, hacer marca personal, jugar sencillo pero eficiente, porque estamos jugando en casa y somos locales. En este momento necesitamos de todos, que todos hagamos nuestro partido, cada quien desde su posición, que nosotros pondremos a todos nuestros guerreros para anotar un gol contra el COVID-19, para que la victoria sea de todos. Juntos saldremos adelante. Es momento de escuchar a nuestro presidente constitucional de la República de Guatemala, el doctor Alejandro Llamatey, con un mensaje para la nación. Estimados conciudadanos, quiero dirigirme hoy a ustedes para contarles que siendo 22 de abril, hoy se presentaron 26 casos nuevos, de los cuales son 18 hombres y 8 mujeres. Lamentamos profundamente el fallecimiento de dos personas, un hombre de 61 años de edad, quien llevaba tres semanas en el intensivo y una mujer de 68. Es decir, nos quedan dos personas en condiciones críticas en la actualidad. 12 de los 26 son deportados y 14 tuvieron contacto. La cuarentena controlada por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Por lo tanto, vemos que está funcionando el sistema de tener la cuarentena, porque las personas que han estado en contacto con personas infectadas, lo que ha sucedido es que estando en cuarentena desarrollan la enfermedad y para nosotros es más fácil trasladarlo y nos aseguramos de que no hayan más contactos. También quiero contarles que se logró la recuperación de una persona. En total, al día de hoy sumamos ya 342 casos en estos poco menos de 50 días que llevamos de haberse hecho presente la infección en Guatemala, para ser exactos, 42 días. 25 personas recuperadas, 10 personas fallecidas y 305 casos activos. Hoy se desarrollaron, hasta el momento, 411 pruebas que fueron realizadas en el Laboratorio Nacional de Salud, en el Hospital Roosevelt y el Hospital San Juan de Dios, así como el Hospital del Parque de Industria, con lo que esperamos poder superar la cifra de las 450 pruebas el día de hoy en esos laboratorios, con las muestras que se están corriendo todavía. Hoy, porque en medio de toda esta crisis se nos ha olvidado, se celebra el cincuentenario del Día de la Tierra. Creo que el mundo, dentro de todo lo que ha pasado con este virus, el mundo se ha recuperado en gran medida en sus playas, en sus bosques, se ha logrado disminuir la contaminación ambiental y hemos visto cosas que no se miraban hace mucho tiempo, por ejemplo, ahora que no hay visitantes en el Parque Etical, el avistamiento de los jaguares visitando las ruinas donde normalmente hay gente, hoy es algo normal. Hoy vemos jaguares en lugares en donde no se miraban en el Petén, hoy vemos animales en selva que antes no se miraban por la presencia del ser humano. Dentro de todo, la Tierra está celebrando un mejor hábitat para nosotros, los seres humanos. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. Este es un día especial, en el que la solidaridad y esfuerzo de mucha gente se materializa en ayuda al prójimo. Nos sentimos agradecidos al ser portadores de las primeras entregas de las donaciones para los más vulnerables. Se han preparado 200.000 cajas que contienen 36 libras de alimentos para ayudar a las familias más necesitadas y quienes se han visto duramente afectadas por la pandemia del coronavirus. Nuestros corazones se llenan de emoción al ver los rostros de alegría de niños, jóvenes y personas mayores que ven una luz al final del túnel, una vez más. Gracias al centro de gobierno que trabaja hombro a hombro con las diferentes instituciones y voluntariado coordinando la preparación y entrega a las comunidades más vulnerables. Guatemala, aguanta un poco más. Sigamos con nuestras oraciones. Quédate en casa. Tengamos fe que pronto todo esto pasará y que saldremos adelante fortalecidos de esta situación. Hoy más que nunca estamos contigo. Cuenta con nuestro apoyo. Por eso trabajamos todos los días para construir esa Guatemala diferente, solidaria, inclusiva y próspera. Juntos saldremos adelante.